Gracias amigo, buenos días para ti, para usted que nos acompañe hasta ahora que tenga un excelente lunes. Vamos a conocer toda la información del pronóstico del tiempo. Un nuevo frente frío recorre el noroeste de la República Mexicana y ahí provoca mucho viento y lluvias. Y en entidades del oriente, sur y sureste también se podrían presentar algunas lluvias como efecto de un canal de baja presión en interacción con desprendimientos nubosos. Y el calor sigue muy intenso sobre entidades del noreste, oriente y sureste del país. Esto es efecto de una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera. Los detalles para Puebla capital, calor no tan intenso y cielo mayormente soleado para estos primeros días de la semana. Y hoy lunes la máxima será de 26 grados por la tarde, con viento que va a soplar con fuerza y sin probabilidad de lluvia. Mañana martes viene un pronóstico muy similar, calor agradable y sin lluvia para la ciudad de Puebla. Para la capital del país, hoy viene una máxima de 29 grados, mucho calor, con cielo mayormente soleado y viento insistente a partir de la tarde. Y por hoy sin probabilidad de lluvia. Podría venir lluvia hasta el miércoles o jueves en la capital del país. Mientras les recomiendo que se mantenga bien hidratado para rendir bien durante el día con el calor que nos espera. Hasta aquí el pronóstico del tiempo, que tenga un excelente lunes. Continuamos con más.